Y prende pa'l relax que yo quiero fumar Me quiero ir en esa nube y a nunca bajar Y prende pa'l relax que yo quiero fumar Me quiero ir en esa nube y a nunca bajar Prendelo, rólalo, pásalo, saca, desplica y forjalo Que me quiero ir en esa nube en el avión Y ya nunca bajar, llenaré de humo todo el cantón Prendelo, rólalo, pásalo, saca, desplica y forjalo Después de esto viene un pinche bajón Después de cotorrear con todo el bandón Ves que molokeamos y damos el rol Así me la paso, ya sabe, homes No creo que exista otro malojo que yo Y pues si existe, ¿qué saqué? Con un poco de María y mamá, ¿quién lo diría? Que con esto volaría y al avión no subiría Tú me haces volar, tú me haces olvidar Todos los problemas que aquí están Tú me haces alucinar, tú me haces imaginar Tú me haces viajar hacia otra realidad Contigo hay felicidad y no hay nada de maldad 100% natural, es en la vida realidad Te fumo en el glitter, te fumo en la canal Te fumo en el tor, tiene una pipa de cristal Cada vez que yo bajo otra vez quiero despegar Y es que te probé y ya no te puedo dejar Prendelo, rólalo, pásalo Saca del pica y bórtalo Y prende pa'l relax Que yo quiero fumar Me quiero ir en esa nube Y a nunca bajar Y prende pa'l relax Que yo quiero fumar Me quiero ir en esa nube Y a nunca bajar Y prende pa'l relax Que yo quiero fumar Me quiero ir en esa nube Y a nunca bajar Y prende pa'l relax Que yo quiero fumar Me quiero ir en esa nube Y a nunca bajar